hola nuevamente con ustedes acá después de tiempo traiéndoles una reseña de un medidor de led de diodos leds de la marca unity me ha llegado ahorita lo vamos a sacar sacándolo bien empaquetado una semana demoró en llegar acá lo tenemos este sacado es el modelo de unity el modelo a y el modelo de la diferencia entre la y el de es acá en el medidor que la nos da un voltaje salida de 300 voltios creo que está indicando vamos sacándolo este se llama testador para diodos leds para lo que se dedican a la reparación de pantallas leds o televisores ya lo tenemos como les digo son dos modelos este es el modelo a que nos da una salida de 30 miliamperios y 300 voltios de salida nos entrega el modelo de no tenemos lo que es continuidad acá en el a como pueden ver en el interruptor en ese lector tenemos lo que es continuidad y tenemos simplemente la salida de 300 voltios y 30 miliamperios porque he pedido este de acá porque es en lo que más se utiliza la salida de 300 voltios para medir en tiras mucho más grandes que éstas o diodo por diodo se puede medir ahorita la vamos a hacer la prueba así nos viene no viene con estas puntas y no viene para conectarlo directamente a la red de 220 o 110 y nos trae un pequeño una pequeña guía lógicamente que nos trae no viene en chino pero lo podemos descargar de su página en inglés y en español creo que también hay acá como nos está indicando miren este el modelo de este es el de ut 659 a y el ut 659 d nos trae en el selector en lugar de la medición de continuidad nos trae la medición de 24 voltios de salida o sea nos da 24 voltios salida y también nos está entregando nos dice 300 voltios de salida los 300 voltios salida nos dice acá en el modelo de que es de 33 miliamperios y de 24 voltios salida es de 2 miliamperios y en el a que es éste nos sale solamente que es de 300 voltios salida y con una corriente de y como nos dice acá 300 miliamperios bueno tiene una con una un error de medición de 2% más 5 dígitos nos dice más menos de tolerancia y nada más esto es lo único que nos trae el mano lo podemos descargar como le digo por internet porque pide la porque la nos da las mediciones el voltaje y los miliamperios nos indica en su display mientras que el de solamente nos va a indicar el voltaje así que vamos a conectarlo a la red de 2 20 y hagamos unas pequeñas pruebas acá en la corriente de 110 así que vamos a ponerle 110 pero acá abajo miren nos indica que trabaja desde 85 voltios hace hasta 265 voltios hace cuando se está indicando así que no hay problema y la sonda los 32 sondas vamos a ver qué tipo de sonda nos trae bueno la calidad de la misma calidad que siempre nos tiene acostumbrado la la marca un itin que son pues éste para calidad y el precio buenos están buenos tenemos esto de puntas muy finas así que vamos a quitar los capuchones conectemos también viene con las tapas de seguridad y también nos viene indicado pues cada cable con la marca un itin y nos dice que no soporta de doble protección acá está el símbolo de doble protección y que no soporta 10 amperios así que vamos conectándolo y enchufemos dónde está ahí lo acabo de prender y como nos pueden indicar acá ve como les dije yo pedí este porque nos da para las mediciones de miliamperios o sea nos indica no miliamperios este es como un voltaje de 106 voltios la red eléctrica de acá de japón entonces nos da hasta 297 voltios que está bien suficiente para hacer mediciones y acá lo que es continuidad el selector de continuidad por qué he pedido esto porque cuando uno se pone a reparar tenemos que detectar las pistas si están abiertas o no y para no tener dos multi test a mano en trabajo basta con uno entonces para eso pedí este entonces vamos directamente a hacer el test con este de acá que este es un diodo de potencia de 3 watts podemos sacar en lo que es voltaje continuidad primero voy a probar si funcionan los cablecitos espero que se pueda ver la sensibilidad de los de los de los toques de acá de las puntas tenemos que tener en cuenta que dependiendo la resistencia de nuestra piel algunos no vamos a sentir nada y a otros y vamos a sentir ahora el el voltaje de este instrumento se va incrementando dependiendo lo que vaya necesitando el el lep o la regleta del lep entonces vamos primero continuidad continuidad correcto ahora vamos colocándolo en lo que es medición de voltaje ahora ya se cargó bien los capacitores internos y vamos a ver acá yo no sé cuál es la por más o menos vamos viendo acá lo marqué yo a más acá y menos acá pero vamos probándolo así se supone miren suena el relay en un relay indicando que está inversa la pluralidad o yo me estoy equivocando a ver ah no acá 2.2 y 0.5 miliamperios vamos de nuevo ahí lo tenemos nos indica 2.2 4 miliamperios y va incrementándose miren los amperajes tenemos que tener en cuenta esto positivo estamos acá positivo cuando el invertido también nos prende nos prende porque nos trabaja con un tipo de de este onda tipo tipo senoidal que nos va detectando prácticamente el voltaje que nos está utilizando es una un voltaje directo filtrado pero tiene un relay internamente que no va haciendo la conmutación por si nos equivocamos de pluralidad como estamos viendo ahorita no este recién le he abierto no le he analizado bien así que van a disculpar si cometió algún error al al explicar un poco pero como ven ustedes recién ha llegado y recién lo estamos probando juntamente todos y se va incrementando como pueden ver el amperaje ahí vemos que lógicamente está bien el diodo de potencia ahora vamos con uno de este un pedacito de tira y te doy 12 voltios espero que se vea ahí positivo bueno vamos pinchando el cable positivo y negativo ahí podemos ver como pueden ver dos leds también y uno está fallando el de acá está fallando tiene falso contacto si lo ponemos inverso el relay va a conmutar seguramente y también nos va a iluminar y se va incrementando el amperaje básicamente que no va a llegar hasta los 300 miliamperios hay entretenemos de 320 miliamperios con 10 voltios esta tira de 12 voltios vamos a con esta tira que es más larga pero también es lo que me está gustando ahorita que estamos analizándolo y viéndolo es que no interesa la pluralidad de las puntas que coloquemos justamente miren acá nos dice pues más y menos este se nos indica pero este no nos tenemos marcado como ven acá miren no estaba marcado el círculo con negro solamente con el símbolo el cual pues tiene adentro pues un relay que nos facilita el trabajo veamos invertimos esta tira por ejemplo vean nos lo está leyendo vamos a pincharlo bien vamos pinchándolo bien recién esta tira está fallada como pueden ver nos prende solamente 2 led el resto está dañado vamos ahora con yodo led individuales para que vean que con esta que nos da 300 voltios de salida podemos medir diodo por diodo podemos medir diodo por diodo también nos da la caída de tensión de 1.4 el consumo lógicamente si lo dejemos ahí un rato se va a incrementar el amperaje y se va a dañar el el led vamos con el azul ahí lo tenemos 2.3 voltios y se va incrementando por eso que pedí el de 300 voltios de salida y no el que viene con 300 y 24 voltios porque no es necesario el de 24 voltios con esta salida de 300 es más que suficiente para poder trabajar y detectar fallas y de paso tenemos también lo que es continuidad y podemos ver también los diodos los diodos rectificadores invertimos no nos da eso quiere decir que podemos medir estos diodos de microondas detectar si están cruzados o no porque el voltaje es suficiente ahí no conduce y ahí ahí no conduce tampoco le damos una vuelta no se autoprotege el amperaje de salida es pequeño o sea no nos da para medirlo bueno este es el instrumento que mandé a pedir este led tester y hasta ahora lo veo que está muy bien ahí tenemos 2.5 si lo damos inverso el relay que tiene internamente va a conmutar y nos va a cambiar la pluralidad si nos podemos inversamente o sea no nos preocupemos por cuál es positivo y cuál es negativo del yodo LED porque lo va a conmutar pero miren fíjense en esta forma de acá negativo es este lado y positivo este lado se enciende más rápidamente que cuando lo ponemos inversamente este es un diodo RGB ahí tenemos el RGB y nos conmuta este es el producto que les he traído esta vez porque yo también mostré este multímetro que tengo acá también que también es de la marca Unity y que también nos trae la opción de mediciones de yodo LED pero que nos entrega un voltaje de salida de 11 voltios de salida 11 voltios voy a sacar las puntas de acá para mostrarles acá está en lo que es medición de yodo LED y podemos medir este sí no tiene un relay interno por si acaso no tiene o sea que si lo ponemos inverso no nos va a prender tenemos que ponerlo correctamente ahí está 2.8 una salida de 11 voltios tiene este para poner diodo por diodo y este sí nos permite verificar estos diodos de microondas este sí porque tiene una salida de más de 30 miliamperios ahí no nos conduce y acá sí nos conduce vieron acá han cometido un error porque lo tuvimos midiendo en lo que es continuidad vamos midiendo en lo que es para diodo LED nuevamente espero que se vea ahí ahí no nos conduce invertimos y ahí sí nos conduce o sea que sí nos sirve para hacer el chequeo de estos diodos de microondas porque tenemos 300 voltios de salida este es el Unity UT89XD por si acaso y este pues el que he traído hoy día es el Unity UT659A que nos trae con la medición de miliamperios y la medición de continuidad espero que en este video se haya quedado un poco claro y disculparán si ha habido errores de explicación ya que recién lo acabo de abrir junto con ustedes y lo estoy presentando simplemente publiqué las fotos en mi canal y ahora hoy día mismo ha llegado y hoy mismo que tengo tiempo lo estoy haciendo el video así que saludos para todos muchachos y será hasta el próximo video y ustedes mismos yo no voy a dejar ningún link en la descripción porque a mí no me auspicia nadie esto lo he comprado yo mismo ¿no? bueno pues saludos para todos y éxito para todos será hasta el próximo video